Ya llegó el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, para otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Miguel, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente. Muy bien. Qué complicado el ambiente rumbo al 2024. En todos lados se cuecen habas. Se esperan los resultados de la encuesta PT Verde Morena para definir al coordinador o coordinadora. Ahora, Xochitl Gálvez es la confirmada como candidata del frente. Se cumple lo que pronosticó el presidente. En Movimiento Ciudadano las cosas no están color de rosa ni naranjas, están color de hormiga, Miguel. ¿Por dónde le entramos a esta mesa? Sí, hay que añadir lo que el presidente comentó en la conferencia matutina. En donde es un claro mensaje para cualquiera de los seis integrantes de este frente, Morena PT Verde, de que vayan a manifestar en contra de la encuesta. Él dijo, el resultado de la encuesta, que será mañana a las cinco de la tarde, yo a esa persona, sea Claudia o cualquiera de los otros aspirantes, le entregaré el bastón de mando de la transformación de la continuidad. Y aquí es interesante esto, Vicente, porque el presidente es una advertencia y me parece que es directamente a Marcelo, porque es el que ayer precisamente volvió a subir a redes sociales un Twitter, un mensaje, en el que decía que le preocupaba la forma de las encuestas y no sé cuánto. O sea, Marcelo sigue metiendo ruido de que no hay una transparencia en el proceso y que se ha cuidado mucho, hay que decirlo, usted se ha cuidado bastante bien y no como el otro grupo, la oposición. Entonces, lo que dice el presidente es, quien sea la o el ganador en la encuesta, yo le voy a alzar la mano, yo lo voy a apoyar, es decir, sobre quien sea. Entonces, si es Claudia, si es Marcelo, si es Adán, si es quien sea, el presidente le va a dar todo su apoyo. Las encuestas pues siguen exactamente en el mismo tenor. Marcelo no crece, no ha podido ocupar el primer espacio, primer lugar en las encuestas previas que se han estado haciendo y eso pone muy nervioso a Marcelo. Por el otro lado, como bien decías, tienes a Movimiento Ciudadano, este partido de Dante Delgado, en donde él sigue insistiendo que van solos por la candidatura a la presidencia. Y los posibles contendientes, uno de ellos, que tiene y lidera precisamente las encuestas de Movimiento Ciudadano, es Donaldo Colosio, el hijo de quien fuera asesinado en aquel momento del proceso que iba a ser un proceso electoral y él sostiene que está muy inmaduro todavía para contender por la presidencia y se baja, porque él está en favor de la coalición, de la coalición Partido Verde, digo, este, PAN, PRD y PRI, es decir, estaría apoyando a Claudia, mientras que el gobernador, a Xochitl, perdón, mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, Samuel García, él está, él quiere ser el candidato. Y anda tanteando las aguas. Y anda, sí, sí, y él no quiere estar con la alianza, mientras que el gobernador quiere la alianza, pero Dante ya dijo, no vamos en alianza con el PAN, PRI y Partido Verde. Es decir, también ahí se está moviendo, hay mucha efervescencia en este momento, porque los que sean llamados coordinadores o como sean, realmente son los candidatos a la presidencia para el próximo año. Muy adelantado, muy adelantado, sí. Sin embargo, acá el presidente no ha perdido el control del gobierno, él va a seguir gobernando hasta el último día de su gestión. Y por el otro lado, tenemos al PAN, PRI y PRD, que en el ángel de la independencia, con muy poca asistencia, hay que decirlo, para hacer una convocatoria de los tres partidos, pues ya ungieron a Xochitl Galvez como la candidata a la presidencia de la oposición, junto con los grupos empresariales. Entonces ya se está perfilando más claramente quiénes van a ser los contendientes, pero bueno, pues por lo que está diciendo Xochitl, que ya empezó la campaña de la presidencia, también hay ya posibilidades de denuncias ante los tribunales electorales, en este caso contra Xochitl, y también el equipo del PAN, PRD están preparando lo mismo para hacerlo en contra de Morena, PT y Partido Verde. Entonces hay una controversia que va a estarse discutiendo también en los terrenos legales.